Porque si antes les decía que se le va la pinza al presidente del gobierno, miren ustedes, resulta que el tío va, es que es de un narcisista que tira para atrás, es patológico, de verdad, o sea, tiene un problema. Ahora, compara su gestión con la carrera de Taylor Swift. Sí, sí, efectivamente, esto es absolutamente increíble, vamos a escucharlo. Llevan, llevan seis años, España se hunde, España se rompe, España se rompe, pero se ha ganado Salvador y ya las elecciones en Cataluña. España se hunde, pero vamos a ver, si España crece, pues como es la carrera de esta artista que tenemos por ahí por España estos días, Taylor Swift, es imparable, pues igual la economía española, imparable, en un contexto geopolítico complejo como el que estamos viviendo. A ver, al principio yo me reía. Yo les he contado al inicio de este programa, y en este programa normalmente tienen mucha información, que España va a cuesta abajo y sin ruedas, y sin frenos, perdón, con muchas ruedas. Yo les he dado cuatro datos, pero este tío, ¿de qué habla? O sea, no solamente la economía iba como un cohete, debe ser que él y su señora naturalmente no tienen que reducir, los costes de calefacción, tampoco tienen que dejar de comprar pescado o aceite de oliva, como las familias españolas o como van con guardaespaldas, no saben lo que es que violen a sus hijas, apalen a sus abuelos y asesinen en la calle, ¿verdad? O que tiren al metro. No, tú de esto no sabes nada, tampoco sabe nada, ¿verdad? Que lideramos el paro en Europa, hay que tener cara. Por cierto, ahora que habla de la estupenda artista, veíamos a la clase periodística, la verdad es que a mí se me cayeron los palos del sombrajo. O sea, sale el de Atapuerca, el de transportes, sí, el que dice que no va a haber referéndum, y va a haber referéndum, claro, porque lo dice un miembro del gobierno, eso no falla nunca. Entre todas las preguntas, en un día en el que España, ayer, dejó de ser un Estado democrático, en el que se resquebrajo el principio de igualdad, un periodista le pregunta a este individuo que cuál era su canción favorita sobre este individuo. Miren, los palos del sombrajo, o sea, es que aquí no hay nadie decente, aquí un tonto más no cabe, nos hundimos. O sea, claro, con estos mimbres, ¿qué de esto vamos a hacer? Bueno, es que cuando uno oye a Pedro Sánchez, sabe que todo lo que dice va a ser mentira. Siempre, y su gobierno. Y su gobierno. Y va a tener una intención de manipulación. Entonces, bueno, pues que diga que la economía va como un tiro, pues yo creo que todo español, y sobre todo la gente joven, puede ver que todos los artículos que son de primera necesidad, como es la vivienda, como es la educación, como es la sanidad, como es la propia justicia... Y la seguridad, por favor, tenemos derecho a sentirnos seguros en nuestro país. Pues todo eso ya se ha convertido en bienes de lujo. Ya solamente se puede comprar una casa a alguien que sea rico, puede tener una educación buena, alguien que pueda pagar colegios privados, universidades privadas, porque todo eso lo han deteriorado. La sanidad está completamente ya masificada.